¡Suscríbete al canal! ¡Guardianes de la galaxia! ¡Guardianes de la galaxia! ¡Volver al futuro! ¡Volver al futuro! ¡Suscríbete al canal! ¡Guardianes de la galaxia! ¡Ponte ya! ¡Ponte! ¡Alto! ¡Ponte! ¡Alto! ¡Era muy fácil! ¡Monsters Inc! No manches! ¡No, era Monster Inc! ¿Cómo, cómo, cómo? ¡Sí! ¡No manches! ¡Lo hizo bien! ¡Sí, güey! ¡Era Monster Inc! ¡Monsters Inc, señores! Estuvieron solamente dos aciertos. Perdón, muy, pero muy deplorable. ¡Qué tisquesa! ¡Muy, o sea! Vean, no importa, lechuga no va a ser ninguno. ¡Ten mucho cuidado porque el lechugo es impactante! ¡Cambio de equipos, por favor! ¡Cambio de equipos no es sencillo! Si ustedes quieren hacer ejercicio en su casa, hagan lo de las canguniñas. Hagan lo de las canguniñas, ¿estás listo? ¡Perfecto! ¡Que pasen las canguniñas! ¡Órale! ¡Perfecto! ¡Muy bien! Una de ellas trae un vestido distinto porque es la directora de la academia. No crean que se le olvidó el traje azul. ¡Arranca! ¡Ahora el minuto! ¡Vámonos! ¡Avengers! 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 ¡Mujer bonita! ¡Mujer bonita! ¡Mujer bonita! ¡Mujer bonita! ¡Siento un dálmatá! ¡Siento un dálmatá! ¡Romeo debe morir! ¡Romeo debe morir! ¡Sí! ¡Atrápame! Atrápame. Atrápame si puedes. ¿Eh? Atrápame si puedes. Atrápame si puedes. La canción. Atrápame. ¡Atrápame! ¡Atrápame si puedes! ¡Pabel, Babel! La maldición La malinche La malinche Quiero felicitar a las Kangu chicas Y a sus brasieres Verdaderamente por ese aguante Es impresionante lo que ambos Hacen juntos en el escenario Muchísimas gracias Muy bien Me cansé Yo creo que hay trampa ¿Cuántos son? Seis puntos contra dos Yo creo que hay seis Hay gente que es muy buena Hay gente que tiene mucha facilidad Para leer los labios O también Dijon Por favor, cambien de posiciones Ahora tú adivinas No te desanimes Prevenidos Yo sé que mucha gente está en su casa Esperando a las Kangu Babies Ellas vienen ya Ellas vienen ya Están descansando Porque sí, con todo respeto Sí está bien, cabrón O sea, saltar tanto Sí está bien, caní Kangu Babies Háganme el favor Pasen, por favor Me gusta que siempre lleguen con actitud Son las Kangu Babies Prevenidos, minutos 30 Arranca Ahora Lluvia de hamburguesas Lluvia de hamburguesas Luna No veo Lluvia de hamburguesas Lluvia de hamburguesas Un día de Lluvia Lluvia, un día de lluvia Un día de lluvia Lluvia de hamburguesas Lluvia de hamburguesas Rambo Rambo American Pie American Pie ¿Eh? American Pie American Pie American Pie Sí La Mujer Maravilla Para La Mujer Maravilla ¿La Mujer qué? Maravilla Para Maravilla 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 La Mujer Maravilla Guerra de novia Guerra de novia Lo veo Guerra 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 ¿Quieres? Guerra Guerra de novia Guerra De novia De novia Guerra de novia El día El día después de mañana El día después de mañana Nosotros Los últimos son Nosotros Los suyos Nosotros 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 los dobles Escuadrón Escuadrón Suicida Escuadrón 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 Suicida Sí Punto ¿Qué pasó? ¿Ya ganamos? Ah, ya, 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 ya Ah, es que yo sigo oyendo mucho Madre, acá Ya Oye, muy bien No vamos a decir cuántos son los últimos puntos Para que la gente en su casa se muera Se muera de la intriga Muy bien Mis respetos, Marlene Estal Muy bien Oye, Jordi, pero ¿por qué decía qué? Hubo varias... ¿Qué? Porque estaba tratando de ver Pues sí, porque se dice qué ¿Deber? ¿Cuándo ves? ¿Qué? Deber no es qué Deber es no veo ¿Saben qué? No se ardan Ya entendemos cómo se comporta No se ardan, por favor Prevenidos Muy importante este final Poco crítico Inclusive me atrevería a decir cardíaco Prevenidos ¿Cangu, niñas, están listas? Sí Arrancamos Ahora No se aceptan devoluciones No se aceptan devoluciones Por la libre Por la libre Por la libre Lo que el viento se llevó 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 Lo que el viento Lo que la gente Lo que el viento se llevó Lo que el viento se llevó Señales ¡Señales! 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 ¿De quién eres? ¿De quién eres? ¡Amores perros! ¡Amores perros! ¡Batman! 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 ¡Aladino! 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 No entró, la última, no entró. ¡Venga, por favor! Quiero dos Kangoo Babys aquí. ¿Puedes hacer el paso básico, por favor? Por favor, vente Kangoo Babys, tú también puedes hacerlo conmigo. Kangoo Babys, ¿cuál es el paso básico? Ahora. ¡Dos! ¡Madre santa! ¡No me pides, por favor! ¡Tú nada más a este, güey! ¡Porque puedo! ¡Tú mami! ¡Aguanta, aguanta, aguanta, güey! ¡Aguanta, guay! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Uché, la glue! ¡Aguanta, guay! ¡Gállala el oxígeno! ¡Kanoo es especial, aarreg cherry, Zin, que ya no pueden hablar! Gracias. Kangu, una. Gracias. Kangu, dos. Gracias. Kangu, tres. Muchas gracias. Kangu, cuatro. Gracias. Qué bueno. Chicas, muchas gracias. Regresen, por favor, a su madrillera. Muchas gracias. Muchas gracias. Les pedí que nos tomáramos de la mano porque una de las personas que tengo de la mano me ha gustado desde toda la vida. Está bien, güey, ya. Lo mismo. Exactamente, lo mismo. Agárrense, por favor. Voy a levantar la mano de quien ha ganado este torneo internacional de Adivina la canción del otro lado con distractor Kangu Baby. Y me van a indicar en este momento cuáles fueron las votaciones. Las puntuaciones. Él me está apuntando las puntuaciones. Equipo Michelle. 11 puntos. Les recuerdo que no el orden que estoy diciendo será necesariamente el orden que tenga o esté ganando o perdiendo. No sé si me expliqué, pero ustedes estoy seguro me entendieron. Porque llevan años siguiéndome y saben que no hablo bien. Ni cuentas bien. Soy disléxico también. Soy disléxico también. Dijimos 11 puntos del equipo de la pequeña traviesa. Y el pequeño travieso tiene, no sé si más de 11, no sé si menos de 11, pero de eso dependerá si gana o si pierde. ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué significa? Que hay 11, 10. ¡Bien! ¡Bien! ¡Y lechuga! Logrago bombistar. Muy buen juego. Muy buen juego. Sin embargo, son los perdedores. Son los perdedores. ¡Fracasaron! Hola amigos de YouTube de Unicable, oigan, saben que suscríbanse porque vamos a tener unas cosas increíbles aquí, vamos a tener material exclusivo, pues contenido exclusivo en digital para todo, todo, todo lo que sucede aquí, tras bambalinas, lo que no han visto, lo que no se ve, pero evidentemente suscrito aquí en el canal de Unicable lo vas a tener, así es que bueno, material exclusivo, suscríbete, activa la campanita ya, Unicable, YouTube.